hola bienvenidas y bienvenidos a un nuevo vídeo espero que se encuentren súper bien hoy vamos a comenzar este vídeo en home depot sí señor porque aquí fuimos a comprar los materiales para esta remodelación de pared de ladrillos que estoy muy entusiasmada de mostrarles porque la verdad es que el resultado me encantó y sé que a ustedes también les va a encantar miren aquí les estoy mostrando esta junta que es la que se usa para cuando ponen piso o vitro piso o azulejos en las paredes esa tierrita que parece tierrita que se pone entre los pisos para unirlos esa la vamos a usar para nuestros ladrillos más adelante les voy a decir por qué y miren aquí ya estamos pagando mi esposo y mi hijo andan ahí con todas las cosas y por ahí van a ver un spoiler de otra remodelación que vamos a hacer en la casa así es que estén muy pendientes a los demás vídeos que voy a subir y miren les quería mostrar el antes de mi sala comedor bueno de mi comedor más que nada que es lo que están viendo aquí recuerden que mi casa es una casa pequeña de infonavit como coloquialmente les llamamos en méxico son casas muy pequeñas bueno algunas son más grandes otras más pequeñas que las mías hay de todo un poco y la sala y el comedor están unidos están juntos en este caso pues vamos a hacer la pared en el comedor y es en esta pared de frente que quiero que vean muy bien para que vean el resultado al final cómo es que cambia y bueno vamos a comenzar con la realización de esta pared aquí van a ver al protagonista de esta remodelación que es mi esposo porque él se aventó todo esto yo aquí les voy a estar mostrando y diciendo cuáles fueron los pasos que él realizó para que ustedes pueden hacerlo en su casa nosotros estuvimos viendo que este tipo de paredes como de acento se llaman son algo cara chicas es como una decoración un poco cara porque tú le das ese aspecto realista a la pared y se ve muy diferente que si pusieras un tapices aunque hay tapices que son con relieve y así no se compara la verdad a una pared de acento que casi casi llega a ser muy real y eso le da un estilo un ambiente más acogedor a las casas nosotros escogimos que fuera de ladrillos porque nos encanta como ese estilo industrial combinado con un estilo clásico que más adelante van a ir viendo cómo se va a estar remodelando pues toda mi casa si es que no se pierdan los próximos vídeos que voy a estar subiendo porque se vienen se vienen muchas remodelaciones y bueno sobre el proceso adriana qué pasó miren lo primero que hicimos bueno que hicimos se me voy a acoplar pero bueno lo primero que hizo mi esposo en esta remodelación fue tomar de base uno de los azulejos que pusimos miren otra vez que él puso en la cocina que es como un azulejo es un piso para la medida para el grosor que queríamos los ladrillos queríamos que se vieran pues reales lo más reales posible y escogimos este tamaño se nos hizo bien y es como él está haciendo la medida y si se fijan se está apoyando de un lápiz para ir pues dibujando ahí cómo es que va a poner las cintas una de las cosas muy importantes chicas es que compren una cinta para hacer el dibujo de los ladrillos y una cinta que van a encontrar en la sección de pinturas tiene que ser una cinta para pintor porque porque esta cinta es fácil de quitar pero aunque sea fácil de quitar pega muy bien no es como la simple cinta que todos tenemos que tú la pegas en la pared y se te viene hasta la pintura esta no este es especial para este tipo de trabajos porque al momento de despegarla pues no se te va a venir el trabajo que ya hiciste mi esposo empezó poniendo líneas que por ahí en instagram y en comunidad les puse esta imagen de que se imaginaban que estaba haciendo en mi casa porque puso puras líneas primero para pues hacer el grosor de ladrillo y ya después cortó cintitas como están viendo en la imagen para ahora sí hacer la forma el tamañito de ladrillo que también se basó en un molde de un azulejo pero que cortó a la medida ustedes pueden usar lo que ustedes quieran nosotros porque teníamos de sobra estos azulejos pero puedes hacerlo con una hoja de papel un pedazo de cartón no sé hasta un molde con lo que tú tengas a la mano es lo de menos solamente si toma la medida que quieras tu ladrillo nosotros tratamos de que fuera una medida pues parecida a los ladrillos o como los hemos visto en imágenes en pinteres así es que escogimos esta medida déjenme ponerles aquí la medida exacta que nosotros elegimos para nuestros ladrillos va a estar apareciendo en pantalla por si la quieran hacer igual que nosotros la verdad es que anímense nosotros pues teníamos un poquito de miedo bueno yo que empezar a hacer esta pared hasta que ya dijimos bueno vamos a animarnos y yo apoyé a mi esposo y todo y dijo si puedo y lo voy a hacer y vimos varios tutoriales él se vio un chorro de tutoriales también para poder lograr hacer esta pared como les digo o sea mi esposo no es experto pero sin embargo le gusta le gusta todo esto miren esta es la junta de el color gamusa así lo pueden encontrar en home depot y también para hacer esta pared van a ocupar la junta y van a ocupar redimix nosotros lo hicimos de redimix pero ustedes pueden usar yeso pueden usar muchísimos materiales pero yo les digo como lo hicimos nosotros él usó redimix y lo mezcló con la junta para darle ese efecto como de ladrillo ese efecto como más realista porque la junta tiende a ser tierrosa y obviamente que nos va a dar el color de ladrillo que nosotros queramos lo revuelven él usó el taladro y esta cosa que se le pone ahí una broca mezcladora y así pues es mucho más fácil porque al parecer tú ves el redimix muy suavecito como queso philadelphia pero no es pesadito trabajarlo así es que te recomendamos que si no te quieres cansar mucho lo puedes hacer con un taladro o ya pues con la pala también lo puedes hacer no hay problema él lo revolvió todo en una cubeta y ya le fuimos echando la junta como fuimos creando el color que queríamos porque ahí ahí fui yo le dije así me dijo el color y yo dije no lo quiero un poquito más fuerte porque en sí el color que elegimos no es tan color ladrillo es un color como más que te podría decir naranjoso clarito y al momento de batirlo pues no se veía tanto hasta que vean quedó este color precioso como cafecito si se fijan es muy parecido al color de mi piso y eso me encantó aunque también teníamos otro color de la junta de la cocina que usamos y ese es un tono negro pero si tú le echas tanto mi esposo mezcló un poquito con el redimix así puro y luego agregó la mezcla que ya tenía y fue como empezó a usarlo fue como lo puso en la pared vean porque cuando tú quieres hacer una pared así como de acento es importante que si quieres que te quede como realista no te quede el color tan plano o sea no te quede el mismo color lo importante es hacer tonalidades y algo padre y divertido de hacer este tipo de paredes que no te tiene que quedar perfecta o sea la mezcla en la pared no te tiene que quedar perfecta te tiene que quedar con desigualdades te tiene que quedar con hoyitos con formas de hecho mi esposo más adelante va a usar una esponja para darle un efecto así ladrillo más todavía más padre porque pues si tú te fijas en una pared de ladrillos reales aquí les voy a poner una imagen pues no está perfecta tiene sus irregularidades y más o menos era lo que nosotros queríamos que quedara en la casa para darle ese efecto más industrial más realista y es como él lo está poniendo aquí con esta espatulita que usan para rezanar cualquier pared y así fue como mi esposo fue poniendo toda la mezcla chicas en la pared con esta espatulita se ayudaba a ir haciendo la forma y como pueden ver la pared está quedando con mucha textura que eso es lo que les decía hace un momento que así es como te debe de quedar la pared para el ladrillo con textura con hoyitos con forma eso le va a ayudar a que se vea más realista y si se fijan mi esposo uso dos o tres tonalidades esto tú lo puedes hacer con la junta tú le pones más o menos junta a tu red mix o a tu mezcla y eso hace que el color agarre más fuerte o más bajito ya tú vas viendo qué tonalidad le quieres dar aquí miren este paso es importante porque le hace que se vea los hoyitos como ese estilo de ladrillo que queremos crear y uso esta esponja que viene también en una como palita que usan en albañilería la verdad es que les debo el nombre no sé cómo se llama pero él la uso para hacerle los relieves a la pared todavía más padres y le echaba agua antes porque ya se estaba secando entonces le echaba agua y ya arriba ponía con la esponjita la esponja que viene 3 Si se fijan ahí va quedando ya la pared como nosotros la queríamos Con distintas tonalidades, distintos relieves, con irregularidades De esa manera aunque se vea un poco feita la pared o en obra negra Van a ver que el resultado va a ser genial chicas Se los prometo, mi bebé está gritando y jugando aquí enseguida de mí Y ahora la parte divertida que es quitar la cinta A esto me refería con escoger una cinta de pintor chicas Para al hacer este paso no tengan ningún problema Aunque si tuvimos alguno que otro detallito en cuanto a la pintura No fue tanto la que se vino porque nosotros hicimos esto sobre la pintura de la casa Aún así la mezcla que es lo importante pues quedó casi toda Si se viene alguno que otro pedacito no importa Porque como les digo entre más irregularidades tenga más realista se va a ver nuestro ladrillo Esta parte la deben de hacer lo más fresco que se pueda Mi esposo terminó de hacer lo de en medio y dijo voy a ir quitando las cintas Para ir viendo cómo se va a ver y aparte para que sea más fácil Porque si te esperas a que esté completamente seco se te pueden venir pedazos de mezcla Y pues se te va a echar a perder el trabajo Así es que en cuanto tú termines de poner a lo mejor una parte de la pared Si es una pared muy grande o por pedazos puedes ir quitando las cintas Y de esa manera pues ya vas sirviendo tu trabajo terminado Aquí más de cerca pueden ver que algunos de nuestros ladrillos Tienen como irregularidades al momento de quitar la cinta Eso está perfecto, eso quedó sin querer queriendo Pero nos dio un efecto muy padre que nos encantó Y pues se va viendo ahí el aspecto de nuestra nueva pared Que la verdad es que a mí me fascinó Anímense a hacer estos proyectos ustedes mismos en su casa Van a crear un hogar bonito y sin gastar tanto Porque como les decía al principio este tipo de trabajos sí cuestan Sí son caros porque son decorativos más que nada Para hacer un ambiente más cálido y más padre en tu hogar Miren ahí es el detallito que les digo en ese ladrillo Que se cayó un poquito de mezcla pero ya mi esposo después la agregó Le agregó ahí mezcla y no pasó nada Se veó mucho mejor Y vean aquí ya está quitando todas las cintas Se me hace tan padre este paso tan satisfactorio Redoble de tambores Ahí está para todos el resultado de nuestra pared Si van a ver un poquito de color más oscuro Es porque mi esposo hizo otra mezcla Que esto es un tip que les damos con pegazulejo El pegazulejo les va a servir más que el ready mix Si llegaron hasta este punto pues ya se llevaron este consejo El ready mix sí funciona muy bien Fue con lo que hizo casi todos los ladrillos Pero al final nos dimos cuenta que con el pegazulejo y la junta Queda mucho mejor el resultado Y eso le dio un toque pues más desgastado Yo quería que el ladrillo se viera un poquito más oscuro Más desgastado Y dije vamos a hacer este tip Vamos a ver si funciona Y la verdad es que sí funcionó Por eso lo puse en el video Agarré aceite de coco con una playera así pues ya viejita Y le fui pintando como quien dice con el aceite Para darle un toque más oscuro No queda totalmente como lo están viendo O sea en cuanto le pongo el aceite queda un tono oscuro Pero no te va a quedar así Solamente le va a dar un toque como avejentado al ladrillo Que eso le da un aspecto muy padre que a mí me encanta Porque pues miren el aceite lo va a absorber el material Pero siempre queda como un tonito así como que más oscurito Y eso era lo que yo quería darle ese efecto Porque de esa manera creo que como lo dije en todo el video Se ve más realista Más padre Le da un toque como que más industrial Más no sé me gusta más el tono Y pues van a estar viendo que voy a estar poniendo Como al ojo del buen cubero O no sé cómo se le diga A todos los ladrillos no llevé un orden Solamente me fui fijando en qué ladrillos voy a ir Como agregándole este aspecto Y la verdad es que me encantó el resultado Ya con el aceite de coco Me fascinó Le dio un aspecto muy muy padre Y como pueden ver ahí en pantalla Cada ladrillo tiene su forma, su estilo Ningún ladrillo es igual Así es que eso ayuda mucho Algunos ladrillos están como desgastados Otros tienen más mezcla Otros están como quebrados Y eso le va a ayudar al estilo Y bueno ya para terminar este proyecto Y que vean ya el resultado final Me voy a poner a limpiar toda la parte esta del comedor Voy a quitar algunas maderas que andan por ahí Que es para la siguiente remodelación Que no se la pueden perder Ese es un spoiler de remodelación Me puse a limpiar la mesa Me puse a barrer el piso Quitar todo el material que había caído Mi esposo ya había barrido un poquito de lo de la mezcla Pero quedaba Así es que me puse a juntar todo Para que vean bien el resultado Y cómo es que tu casa puede cambiar Con una sola pared Que le des como acento Que le des ese toque que te encanta Y aunque nuestras casas sean chiquitas Aunque sea una casa de infonavit Puedes hacerla tu palacio Puedes hacer tu lugar Tu santuario En donde te la pases súper bien Y es lo que nosotros queremos hacer con nuestra casita Que al momento de llegar Nos sintamos en un lugar hermoso No importa del tamaño que sea No importa nada de eso Sino el amor que le pongas a las cosas Y bueno pues aquí están viendo un poquito Ya cómo se va hirviendo mi comedor Y vamos a agregar esta lámpara Que compramos de segunda mano Para darle un toque especial También voy a poner unas decoraciones En el comedor que ya tenía Para darle ese toque así padre Y vean el resultado Vean cómo cambió esta sala del antes al después Perdón este comedor Y cómo es que se ve ahora Queda súper bien chicas Anímense a hacer cambios en su hogar Que pueden hacer ustedes mismos Aquí ya les di los pasos Si tienen alguna otra duda Si tienen alguna duda De que no dejen el video O algo así Háganmelo saber en los comentarios Yo con gusto les digo medidas O alguna que otra cosa Que se me haya pasado Pero sí Para que ustedes puedan hacer también Su pared como la mía Sé que les va a quedar bien bonita también Y pues ahí las dejo con las imágenes Porque aquí ya me andan llamando Las dejo con las imágenes De mi nuevo comedor Y cómo es que se ve ahora Y no se pierdan Los próximos videos Con las nuevas remodelaciones Las quiero mucho Y nos vemos pronto Bye Bye ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!